No hubo una opción Así que estás haciendo el amor Yo no soy fuerte Yo no voy a ir llorando Soy hijo también Y tiene mano más tarde Si no se lo vas a ver Consejo el río Y nunca se me lo escucho Y en tu pero la cuela No te está mostrando Eso se me hace lessivísima Cuando te hable Y la mano no te impide Y la vida 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 no te depide Bien, bien, bien ¿Cómo estás? No, ya que es no Esperate bebé, ya te llevamos un momentico. Ya lo sabes.